No vamos a donde están los emotes, no vamos a tienda, no vamos a colección, no vamos a emote Ehh, chicos, miren el emote como ya lo tenemos, lo más fácil, lo más rápido, como se consigue emote gratis, fácil y rápido con el lobo negro, frevire Ehh, hola chicos, como están, bienvenidos a un nuevo video para el canal Ehh, hola chicos, como están, bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, en el día de hoy le traigo nuevo método 100% real para poder conseguir emotes gratis Chicos, si quieres saber como conseguir emotes gratis en frevire, fácil, rápido y sin mentira Chicos, estoy harto, estoy harto de todos los youtubers que están haciendo bug de como conseguir emote, como conseguir diamantes Y nunca consiguen nada, crack, es una estafa, de verdad, crack, te lo digo a ti, crack Porque me da mucha pena, mucha lástima, como hay muchas personas que se ponen a estafar a las otras personas así Mirándole a la cara, como que creen que son estúpidos, bien En este video yo te voy a recomendar que si tú no quieres ser una víctima de estafa Pues que te vayas ahora mismo de este video y abandones ahora mismo Si no, crack, pues te estás excluyendo Te estás, ehh, estás a punto de caer en el punto más bajo que has podido llegar, crack Estás a punto de poder llegar a tener la mayor estafa del mundo Si, crack, si quieres que te estafen, no mires este video Ahora, si tú quieres un video real, 100% real, que no te estafen Pues quédate viendo este video Me doy a entender, no me entendieron No me entendieron, entendieron mal, ¿verdad? Que ya dijeron, ah no, globo negro, tú me estás diciendo No, crack, te estoy diciendo que si tú no quieres ser estafado Que abandones este video ahora mismo Ahora, si tú quieres ser estafado Pues quédate viendo este video ahora mismo hasta el final Me doy a entender muchas personas ignorantes Como nosotros, como yo, como tú, como él, como aquel, como yo, como Yaya Bueno chicos, lo que te quiero decir es que vea este video hasta el final completamente Para que puedas conseguir muchos emotes gratis Como yo lo consigo Dale like ahora mismo Si te gustó este video, suscríbete para que tengas 25 años más de buena suerte Bueno chicos, aprovecho un momento para decirle que voy a estar regalando Una recarga de 5600 diamantes gratis Tengo un sorteo para esta misma semana De un sorteo totalmente gratis Para la persona que deje su ID en los comentarios Requisito para participar correctamente Bueno, compartir el video en Facebook, Instagram y WhatsApp Vas a activar tu campanita de notificaciones Dejar tu like Dejar un comentario positivo Un comentario fachero, facherito Algo que vaya con el video Oye, me gustó el video Estuvo bueno el video Me gustó, me encantó Bla, bla, bla Cualquier comentario positivo Bien Y también recuerda que tienes que seguirme en todas mis redes sociales O si no, no estás participando Pero si tú quieres una recarga ahora mismo Que te mande ya mismo Te adelanto Un adelantito que te puedo dar Sí Te puedo dar un adelanto De una recarga de 520 diamantes Mándame capture de pantalla a mi Instagram Ahora mismo De que tú compartiste el video en Facebook, Instagram y WhatsApp Activate tu campanita de notificaciones Dejate un like super fachero Dejate un comentario fachero, facherito Me seguiste en todas mis redes sociales Me manda capture de pantalla mismo Ahora mismo a mi Instagram Link en la descripción del video Y en el comentario fijado Y te vas a ganar una recarga de 520 diamantes Y también estará participando Para una recarga de 5600 diamantes Eso es un adelanto, chicos Pues si te interesa Pues ya sabes Requisitos en la descripción Y en el comentario fijado Bueno, chicos ¿Cómo vamos a poder conseguir emotes gratis? Fácil y rápido En Free Fire Te voy a enseñar lo mejor Que yo he podido conseguir Para que tú también puedas hacer, crack Lo mejor que hay Bueno Lo primero que vamos a dirigir No es a la tienda de diamantes Digo a la tienda de emotes Perdón, chicos A la tienda de emotes Nos vamos a dirigir a la tienda de emotes Y acá con la tienda de emotes Nos vamos a dirigir a donde están los emotes Acá pues vamos a revisar Bueno, chicos Acá lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos acá a buscar los emotes Miren por acá Y necesitamos tener emotes Que no estén comprado Chicos, miren todos los emotes Que ya yo he conseguido Con este book Que te voy a enseñar Es importante Que no te vuelen Ningún minuto Del video Para que puedas realizarlo Con éxito Y no pueda ser estafado Para que después No vayas a decir En los comentarios Es una estafa Bien Por eso mismo Te voy a pedir Muy bien Que si te volaste Alguna parte del video Y ya perdiste Este momento Es preciso Que yo te iba a enseñar Pues devuélvelo ahora mismo Y asegúrate De que este video Lo haya visto Desde el principio Hasta el final Eso es lo que yo aseguro Y las recomendaciones Para que vea este video Hasta el final Y así puedes conseguir Emotes gratis Bueno, Lobo Negro Ya deja de estar hablando Tanta babosada Porque ya Lobo Negro Me tiene hasta la madre Con tontas Santas explicaciones Yo lo que quiero Es conseguir emotes gratis Y ya No me interesan Las explicaciones Ahorrate tus explicaciones Déjame Hacerme Mis emotes Bueno chicos Una vez explicado Todo esto Lo vamos a dirigir A los emotes Bueno Como ven Ya tenemos Este emotes gratis Este emotes También lo conseguimos Totalmente gratis Este también es gratis Como ven Dice Adquirido 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 Hermano Adquirido 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 Yo sé que tú Vas a querer El emotes De corazón Déjamelo ahí En los comentarios Cuál emotes Quiere que te regales Si crees Yo te mando Este emotes Totalmente gratis Solamente me voy a caja Te mando tu emotes Y listo Yo te lo mando O si quieres también Que te mande Alguna cajita De arma evolutiva Déjamelo ahí En los comentarios Oye Lobo Negro Mándame unas cajitas De la MP40 De la M1014 De la AK47 De la Skar De la AR No, no, no Cualquiera Yo te mando una cajita No tengo problema con esto Es más Para que ustedes vean Que si es 100% real Y no Face Pues yo voy a agarrar Ahora mismo Y vamos a enviarla acá Es más Le iba a mandar Una caja A este crack Pero no se la voy a mandar Porque no lo conozco Solamente se la quiero Enviar a mis suscriptores Porque si lo conozco Ustedes me dejan su ID En los comentarios Y me dicen Oye Lobo Negro Regálame un emote Oye Lobo Negro Regálame una recargita De 500 diamantes Dímelo crack Yo te lo regalo No pasa nada Yo tengo diamante gratis Y lo consigo Con asiento bug Asiento truco A mi no me importa Solamente tienes que pedirlo Crack Píde lo que no importa Tu solamente píde lo que Yo te lo voy a mandar Recuerda que para mandarte Estos requisitos O sea para mandarte Cualquier emote Cualquier recarga O cualquier cosa Tienes que haber cumplido Los requisitos Porque Nada más que me diga Oye Lobo Negro No 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 Tienes que por lo menos Darle like Suscribirte Ativar la campanita Blablabla Bueno chicos Dejémonos de cuento Y vámonos con los emote Lo que vamos a necesitar Es buscar un emote Que no hemos Que no tengamos comprado Por ejemplo Acá este emote No lo tenemos comprado Entonces Que vamos a hacer Para poderlo conseguir Fácil y rápido Bueno miren Acá el de Money Hates No lo tenemos comprado Este está bonito Porque me gusta Porque ya el del carro Yo tengo uno Vamos a ver Si lo tengamos por acá No lo tengo equipado Pero acá vamos a ver No vamos a ir a colección No vamos a ir a colección emotes Miren todos los emotes Que tenemos chicos Todos los emotes Totalmente gratis Que lo hemos conseguido O sea ya tengo este De este carro Por eso no vamos a comprar El del carro Porque este está más chido Y además Es 2021 Es un emote nuevo Chicos Miren todos los emotes Que hemos conseguido Totalmente gratis Chicos Si tú quieres Que yo te ayude A hacer este book En tu cuenta Solamente tienes que Escribirme por Instagram Me manda la captura De pantalla De que cumpliste Todos los requisitos Y me manda Tu correo No 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 Tu correo No 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 Nada de eso Chicos Si quieres Nos comunicamos Por Instagram Para hacerte Para ayudarte A hacerlo En tu cuenta Bien Pero recomendaciones Una cuenta secundaria Una cuenta que no sea Principal Porque de verdad Crack No me gusta Involucrarme Con cuentas principales Y con nadie Si tú quieres Que yo te haga Un book De diamante Un book De mote Pues en tu cuenta Secundaria Te creas Una cuenta secundaria Me mandas Tu correo Hablamos por Instagram Me manda la captura Y listo Yo te digo Ok Vamos allá Vamos a apoyarte Mándame la captura Que tú compartiste Suscribirte Dejate un comentario Bonito Bueno Ya dicho Todo este cuento Miren todos los emotes Gratis Bueno Vámonos a conseguir Los emotes Nos vamos a tienda Acá en tienda Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a ir A colección Nos vamos a ir A emotes Y aquí en emotes Vamos a bogear El emote Que queremos Muchas veces Chicos Tenemos que involucrar Un emote Que queremos Muchas veces Por lo menos Uno segundo Ahora vamos a involucrar Un emote Que tenemos Ahora con uno Que ya tenemos Si chicos Tenemos un emote Que tenemos Con otro Que no tenemos Tenemos que bogearlo Los dos juntos Más rápido Lo más rápido Que pueda Chicos Es importante Que no te haya acertado Ninguna parte Del video Porque si no No vas a poder Conseguir estos emotes Gratis Ya te lo dije Si te volaste Alguna parte Del video Pues retrocede Desde el principio Hasta el final Para que puedas Conseguirlo Totalmente Gratis Así como yo Bueno chicos Una vez dicho Eso es lo que vamos a bogear Estos emotes Uno con otro Otro con otro Otro con otro Otro con el otro Otro con el otro Chicos Otro con el otro Otro con el otro Muy rápido Tienen que hacerlo Muy rápido Muy rapidito Tienen que hacerlo Crack Así como yo Bueno chicos Una vez Ya lo hemos bogeado Muchas veces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nos vamos a dirigir Para acá Nos vamos a dirigir Para acá Nos vamos a meter A entrenamiento Nos vamos a meter A entrenamiento Vamos a iniciar partida En entrenamiento Y ahora Y ahora te vas a salir De una vez De una vez Te vas a salir No lo piense dos veces Te sale Chicos Nos vamos a donde están Los emotes Ahora Nos vamos a donde están Los emotes Nos vamos a tienda Nos vamos a colección Nos vamos emote Chicos Miren el emote Como ya lo tenemos Lo más fácil Lo más rápido Como se consigue Emote gratis Fácil y rápido Con el lobo negro Frevire Chicos Espero que te haya gustado Este video Si es así Suscríbete Dale like Hasta la próxima